si aún no estás suscrito al canal te invito a hacerlo y también activar las notificaciones ya que constantemente subimos vídeos nuevos cada semana relato compartido por josé maría atencio soy de tandil una ciudad que está en la provincia de buenos aires argentina en julio del 2010 tuve mi primera experiencia con lo sobrenatural esto ocurrió luego de la muerte de mi padre la cual fue algo muy fuerte de superar y que me costó un largo tiempo de aceptar durante ese tiempo no sé si fue la sugestión aunque no creo que haya sido eso me di cuenta que mi papá y yo compartíamos un don especial sé que hay muchas personas que lo tienen y estoy hablando del don de sentir energías ocurrió el tercer mes de lo sucedido estaba dormido una noche en mi cuarto y sentí algo frío sobre mi frente como si me hubieran dado un beso de buenas noches me sentí tan consolado después de eso con una paz interior que muy pocas veces he vuelto a sentir luego en el año 2012 tuve otra experiencia mi hermana mayor había viajado a córdoba en un encuentro de iglesias evangélicas yo aprovechando me quedé en su habitación y como eso de las 4 de la mañana sentí un ruido era como si se acudieran algo entonces la perrita que tenía mi hermana salió corriendo hacia el comedor de la casa yo al despertarme y al sacarme la colcha que tenía la cabeza puesta veo algo parecido a una sombra pero con unos ojos rojos esta se abalanzó sobre mí y sentía que me estaba quitando el aliento después de un rato todo pasó pero yo no pude dormir esa noche nunca supe qué fue lo que me atacó historia compartida por iván hernández vivo en praga república checa y me gustaría compartir una historia que me pasó cuando era más joven y vivía en méxico la historia que les voy a contar me ocurrió cuando tenía 16 o 17 años y vivía en culiacán sinaloa al lado de mi casa había una casa abandonada le habían comprado a unos papás de unos amigos pero ellos no vivían ahí ellos de hecho vivían al lado para darme a entender esta casa abandonada estaba entre la casa de mi amigo y la mía mis amigos y yo siempre decíamos que era una casa embrujada ya que nadie quería vivir en ese lugar y además escuchábamos ruidos cosa extraña porque nadie vivía en ese lugar si acaso se metían gatos en la cochera pero estos ruidos comúnmente eran dentro de la casa un día decidimos hacer una fiesta en ese lugar ya que mi amigo tenía las llaves y podíamos entrar cuando quisiéramos esta casa no tenía muchos muebles en la sala había un sofá y un armario y en la recámara una habitación y otro sofá el resto de la casa estaba vacía el día de la fiesta decidimos dormir en la casa y la madre de mi amigo nos dio el permiso que haga aclarar que cuando decíamos que la casa estaba embrujada éramos unos niños ya para esa edad de 16 y 17 años se nos habían olvidado todas las cosas que decíamos sobre la casa y lo que escuchábamos en la noche hicimos el reparto a la suerte de los lugares donde iba a dormir cada uno éramos seis amigos y no mal recuerdo tres se quedaron en la única cama que tenía la casa uno de mis amigos se quedó en el sofá que tenía la recámara y otro más en el piso de la recámara uno de mis amigos se quedó en el sofá que estaba en la recámara y otro más en el piso el último amigo debía quedarse en el sofá de la sala la idea parecía no gustarle ya que le daba miedo eso de quedarse solo en la sala mientras nosotros estábamos en la recámara peleó y alegó con nosotros para que le diéramos chance de que se quedara en la habitación pero a manera de burlas y forcejeos lo terminamos sacando al final desistió y se fue enojado al sofá de la cama al final de la sala había un corredor que daba al patio podías ver el patio desde la sala ya que habíamos decidido dejar la puerta abierta en culiacán el clima es muy caliente puede llegar a más de 40 grados en el día y para nuestra mala suerte en la noche hacía más de 30 grados y el único que llevaba ventilador era yo pero este no era suficiente para las calurosas noches en culiacán teníamos que dormir con las ventanas abiertas y la puerta del patio abierta también para que entrara un poco de aire mi amigo se quedó en la sala y el resto de nosotros nos quedamos en la recámara desde ahí lo podíamos ver con su cara de malas mirando al patio mientras que nosotros nos burlábamos de él entre broma y broma y carcajadas algo y alguien tiró desde el patio un tornillo una moneda no me acuerdo bien qué era pero era algo de metal y esto recorrió todo el corredor de la casa mi amigo sólo vio una figura en el patio y eso lo espantó y encodó un susto hacia la habitación nosotros no le creímos lo que decía pero si nos daba algo de duda al haber escuchado ese objeto que había caído y en ese momento pudimos ver cómo el armario de la sala se movió fuertemente por sí solo todos lo vimos y nos espantamos mucho cerramos la puerta con seguro y nos quedamos callados el ventilador dejó de trabajar de la nada y eso nos espantó mucho más un amigo preguntando gritaba si alguien estaba ahí le decía que estaba en su casa y que debería irse en cuanto antes pero lo que se encontraba del otro lado de la puerta sólo respondió golpeando fuertemente la puerta tres veces como si la golpeara con sus puños eso nos aterrorizó y no queríamos salir no podíamos gritar las nuestras familias porque no nos iban a escuchar y nos meteríamos en problemas después de 30 minutos esperando y sudando decidimos salir cada quien pudo agarrar algo en la mano para defenderse por si acaso había alguien del otro lado contamos hasta tres abrimos la puerta y salimos corriendo hacia la calle ya en la calle estábamos todos temblando del miedo pensamos que alguien se había metido así que decidimos quedarnos en la cochera de mi casa antes de acomodarnos en la cochera mi amigo dijo que deberíamos apagar las luces y cerrar con llave la casa abandonada porque su mamá se iba a enojar mucho si la dejábamos abierta nadie quería ir por el miedo que teníamos pero alguien tenía que hacerlo vaya suerte la mía porque me tocó a mí y a otro amigo hacer esta tarea del miedo no pensé bien el orden de apagar las luces así que empecé a apagar las luces desde la entrada de la casa hasta el patio habíamos dejado como última luz encendida la del corredor mi amigo me miraba desde la sala y me decía que apagara la luz rápidamente ya que no le gustaba la sensación de estar en ese sitio en eso mi amigo vio que una taza de la cocina se movía yo pude escuchar el movimiento de la taza así que apague la luz y salimos corriendo y gritando de nuevo cerramos la casa con seguro llegamos con mis amigos les contamos lo sucedido y ahora sí a nadie le importaba que nos regañaran después de unos minutos vimos una camioneta de la policía pasar la detuvimos y le pedimos de favor a los oficiales que si podían echarle un vistazo a la casa porque creíamos que alguien se había metido y que nos estaban espantando los oficiales se metieron pero para nuestra sorpresa no encontraron nada soy escéptico a este tipo de cosas paranormales y creo que la mayoría de las historias son casi siempre las mismas o que son inventadas generalmente por religiosos para mostrarle a la gente que por medio de su dios pueden ahuyentar los malos espíritus pero en esto que me pasó no encuentro ninguna explicación del por qué el armario se movió violentamente de la nada o cómo pudo alguien meterse y golpear la puerta o apagar el ventilador y mover la taza de la nada allá ustedes si quieren creerme o no pero esta experiencia cien por ciento verdadera historia compartida por ramón tolentino me llamo ramón tolentino y quiero contar algo con la esperanza de que alguien me pudiese explicar desde que era muy pequeño alrededor de los cuatro años recuerdo que una mujer entraba en donde ese entonces era mi cuarto que después pasó a ser la sala y ahora es el cuarto de mis padres durante muchos años una mujer vestida de blanco con lo que parecía ser un vestido de novia entraba a mi cuarto y se sentaba en una cama que estaba separada como metro y medio de la mía esta simplemente se me quedaba mirando en cierta ocasión se lo mencioné a mi madre ella mintiéndome me dijo que era ella misma que entraba a verme durante la noche aunque se quedó sin habla cuando le pregunté que si para eso se ponía todas las noches su vestido de novia a medida que fui creciendo la mujer de blanco dejó de visitarme cuando tenía nueve años en su lugar venía una mujer vestida de negro cabe mencionar que ambas usaban velo y que jamás les vi el rostro además la mujer de negro se sentaba un poco más cerca que la mujer de blanco la mujer de blanco se solía sentar en su lugar habitual sin embargo la mujer de negro solamente se quedaba parada el tiempo siguió pasando y poco a poco la mujer de negro también dejó de visitarme y en su lugar apareció un hombre que más que un hombre era solamente una silueta era algo parecido a una sombra algo que no era totalmente sólido pero que mantenía su forma este hombre si me causaba temor puesto que estaba muy cerca de los pies de la cama justo en donde había un sillón pero cuando apenas me estaba acostumbrando a su presencia ocurrió algo que realmente me espantó este ente volteó a verme tenía los ojos totalmente rojos era lo más notable de todo ese ser pues como les dije su cuerpo no lucía muy sólido parecía ser más de humo o una sombra cuando pasó esto me tapé hasta arriba con las cobijas cosas que pocas veces había hecho en la presencia de las mujeres que aunque solamente me veía no solía sentirme amenazado por ellas después ocurrieron varias cosas recuerdo también unas garras arruñando el vidrio de mi ventana cosa que hizo que me ocultara nuevamente entre las cobijas las presencias nunca cesaron ante mis oraciones al final simplemente me quedaba dormido a los 15 años aproximadamente mis padres extendieron el segundo piso de la casa pusieron dos cuartos más o no sobre la cochera y otro sobre lo que era mi cuarto yo me mudé al cuarto que estaba justo arriba del que era el mío así pasaron dos años sin pasar nada y en algunas ocasiones batallaba por dormir porque me sentía observado pero nunca me había pasado más que eso una madrugada como a las 5 30 me desperté de la nada me quedé acostado sobre mi lado derecho y aún despierto pude observar una mano muy larga la que supongo salió debajo de mi cama esta me sujetó la muñeca izquierda y me jaló donde estaba ella pero por suerte me pude sostener con mi otra mano y no caí al piso lo único que pude hacer después de eso fue encender la lámpara de mi celular y esperar a que amaneciera esa experiencia fue quizás la peor hasta ahora incluso me dejó tres moretones hoy tengo 20 años y me he mudado de ciudad solamente por mis estudios y afortunadamente no he tenido vivencias como las que he vivido en esa casa normalmente paso mis vacaciones en el mismo cuarto y en la misma cama en esa cama donde algo trató de atraerme hacia él aunque no sé con qué motivo historia compartida por levi becerril mi nombre es levi y esto me pasó cuando yo tenía 19 años justamente en ciudad labor tultitlán estado de méxico la casa de mi tía que fue el lugar donde crecí siempre ha estado llena de actividad paranormal en ese lugar se escuchaba que lavaban a mano durante la noche y nadie podía entender el por qué tengo que mencionar esto porque aquí es donde empieza todo este relato que marcó mi vida empiezo a relatar que siempre he sido una persona muy rara en el sentido religioso aunque trato de ser cristiano no soy muy devoto a mi religión durante ese periodo de mi vida me estaba tratando de acercar a dios ya que la vida que llevaba no era la mejor estuve leyendo la biblia por semanas enteras pero uno de sus días todo fue muy raro comencé por despertarme y darle gracias a dios por un día más acto seguido continué con mis rutinas diarias al transcurso del día como las seis de la tarde por fin llegaba a casa de mi tía después de un día de trabajo en el lugar donde ella vivía hay un largo andador que tienes que caminar para llegar a la casa y mientras caminaba sentía como si alguien me estuviera siguiendo voltea asustado pensando que quizás me iban a saltar o algo parecido pero no había nadie en ese andador vive un conocido que durante esa época me llevaba muy bien con él al llegar a su casa le estaba fumando y me ofreció de su cigarrillo pero yo llevaba meses sin fumar y me sentía muy bien sin hacerlo hicimos plática y después de un rato le pregunté que si sentía una vibra pesada y él me preguntó que a qué me refería yo le respondí que no sabía pero que sentía que iba a pasar algo el extrañado y con una voz burlona me dijo no creo que pase nada nada más la policía robando a la gente nos despedimos y comenzó el camino a casa llegué alrededor de las 11 30 ya que estaba listo para continuar leyendo mi biblia así que me paré del sillón de la casa con la biblia a mano y caminé al cuarto de mi primo donde me estaba quedando a descansar al momento que prendí la luz del foco explotó y salieron chispas de la conexión me quedó un poco molesto ya que la cama del cuarto estaba bajo del foco y mi primer pensamiento fue que tenía la cama llena de vidrios me retiré del cuarto hacia la sala para quitar el foco que quedaba en ese lugar y usarlo en el cuarto pero el tratado de girarlo pasó algo tan raro que nunca pude imaginar la bombilla se desprendió del plástico que llevaban los focos dejando el plástico conectado y el vidrio desprendido después de esto todo comenzó a ser mucho más raro al final pude conseguir otro foco para leer pero primero tenía que limpiar el vidrio del foco que había explotado al llegar al cuarto comenzar a enroscar el foco para poder ver pero al momento de que prendí la luz me llevé la sorpresa de mi vida no había ningún vidrio en la cama lo más raro fue que cuando volteé al piso y como a tres metros de donde estaba la cama estaban todos los vidrios juntos ni un solo vidrio estaba esparcido comencé a sentirme raro otra vez nada de lo que pasaba tenía sentido limpié los vidrios y me dirigí de vuelta a la sala al ver a mi padre sentado le comenté lo que acababa de suceder y él solo me dijo que alguien no quería que leyera la biblia logré zafar el plástico que había quedado en la conexión de la luz y con un poco de problemas logré conectar el nuevo foco al final comencé a leer la biblia como eso de la 1 30 de la mañana era un momento de paz pero alrededor de las 2 40 de la mañana volví a presentir algo malo sentía que algo me miraba de las ventanas que estaban en la sala la sala estaba conectada con la cocina y pasando la cocina estaba el lavadero donde aquel fantasma o espectro lavaba la ropa ahí hay un ventanal que está roto y cubierto por una cortina y arriba del lavadero hay una ventana que da la cocina de alguna manera sentía que igual me veían por ese lado sentía miedo pero al mismo tiempo sabía que la palabra de jesús era más poderosa que nada traté de calmarme y continuar leyendo justo acabé de leer como a las 3 40 de la mañana me sentía en paz conmigo mismo y dejé de sentir ese raro sentimiento cerré la biblia me dirigí al baño para poder cepillar mil dientes les mentiría si les digo que no tenía miedo siempre tuve una fobia desde niño de usar ese baño en las noches ya que como les mencioné antes esta casa tenía mucha actividad paranormal terminé de lavar mis dientes y comencé a ver mi cara en el espejo que estaba en el baño pasó un minuto y del otro lado de la cortina hacia donde estaba ese famoso lavadero de piedra escuché algo macabro era una respiración muy fuerte el único sonido con el cual puedo compararlo sería cuando alguien está muriendo y no puede respirar ese sonido era tan macabro que mi cuerpo se paralizó por unos segundos estuve a lo máximo un minuto y medio tratando de abrir la puerta mientras que ese sonido continuaba cada vez más fuerte y más macabro al poder abrir la puerta salí del baño lo más rápido que pude y me dirigí al cuarto de mi primo más cercano en ese cuarto dormíamos tres personas mi primo mi hermano yo al llegar al cuarto abrir la puerta bruscamente me senté en la cama paralizado viendo la pared no podía sacar ese quejido de mi mente mi primo espantado dejó su computador y me preguntó si me encontraba bien les juro que me preguntaba constantemente esto pero yo no podía reaccionar ni hablar mi hermano despertó y espantado comenzó a preguntarme lo mismo y ya después de tres minutos pude mencionar algunas palabras tartamudeando les pedí que llamaran a mi padre y lo hicieron rápidamente mi padre al llegar al cuarto me preguntaba qué era lo que ocurría mientras yo viendo fijamente la pared comencé a llorar drásticamente era como si alguien de la familia se hubiera muerto o algo parecido mi padre me abrazó y trató de calmarme después de varios minutos pudo hacerlo y comencé a contarle lo que acababa de vivir sorprendidos todos los que estaban ahí conmigo comenzaron a calmarme y darme su apoyo ya que en verdad me había llevado el susto de mi vida finalizo este relato diciendo que eso que escuché fue obra del mal y advirtiéndoles que jamás duden que si en este mundo existe el bien también existe el mal historias compartidas por félix esto que les cuento fue hace cinco años yo tenía 14 venía del colegio cabe mencionar que soy de panamá y las clases aquí son en la tarde ese día nos dijeron que el bus de la escuela se había dañado y que iba a llegar más tarde para llevarnos a nuestras casas ya no había más autobuses y eran aproximadamente las 7 30 y aún no llegaba al bus de la escuela después de un rato llegó y nos fue a repartir cuando faltaba poco para llegar a mi casa se dañó otra vez y como mi casa estaba ya cerca decidí irme caminando mientras caminaba veía a lo lejos a una mujer con bata blanca y el pelo tan largo que no dejaba ver su cara yo soy flojo y no quería pasar pero ya era tarde quería llegar a mi casa pasé junto a ella y no pasó nada pero después cuando ya estaba en mi casa durmiendo me desperté en la media noche y la vi parada frente a mí quería gritar pero no podía y tampoco podía moverme después de un rato desapareció pero desde esa ocasión la he visto un par de veces más siempre vigilándome desde la esquina de mi cuarto la otra historia me pasó un día que venía a buscar una mercancía en la ciudad de panamá ya iba de vuelta a la casa cuando me paré a tomarme un café como eso de las 3 de la mañana donde dejé estacionado mi camión había mucho monte me dirigí a montarme y en eso vi que atrás de la llanta había una silueta negra me asusté un poco y mejor me subí al camión pero cuando ya iba manejando vi que esa misma silueta estaba a un lado de la carretera me acordé de lo que me dijo mi abuela que si veía algo que no era de este mundo que lo reprendiera en nombre de dios así lo hice y esa silueta desapareció estas fueron mis dos experiencias espero que hayan sido de su agrado y